Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Me estuvieron preguntando mucho sobre qué programa utilizo para hacer el chequeo de los discos rígidos, así que decidí hacer este tutorial de cómo descargar el programa y utilizarlo. Para eso vamos a ir a Google. En el buscador ponemos Hard Disk Sentinel. Nos van a aparecer un montón de opciones. En las opciones seleccionamos la primera, donde está la opción que podemos ver que dice hdcentinel.com. También pueden poner directamente la dirección en la barra superior. Acá van a ver todas las opciones que hay. Tengan en cuenta que donde dice Download Hard Disk Sentinel, estas cuatro opciones son de pago. Bien, así que lo que yo sugiero es que vayan, si no quieren pagar una licencia, a las versiones limitadas o gratuitas. Por ejemplo, yo la que utilizo es la Hard Disk Sentinel Trial 6.01. Bueno, apretamos donde dice Download y automáticamente abajo a la izquierda, en el caso de usar Chrome, van a ver que está descargando el archivo. Una vez que finaliza la descarga, van a la flecha y ponen Mostrar en Carpeta. Y eso les va a abrir la localización del archivo. Yo ya lo ubiqué y lo puse en el escritorio. Acá esto lo tienen que descomprimir. El archivo pesa aproximadamente 34.5 MB. Apreta un botón derecho, Extraer, En y el nombre del archivo y les va a crear esta carpeta con los archivos. La abren. Una vez que la abren, hacen doble clic, ejecutan y comienzan a instalarlo. Les va a salir así. Seleccionan idioma, Español, Siguiente, Acepto el acuerdo de licencia. Siguiente, Siguiente, Siguiente. En mi caso, yo no voy a crear ni un icono en el escritorio, ni el inicio rápido. Así que los destildo y pongo Instalar. Una vez que finaliza, nos dice si queremos ejecutarlo. Ponemos que sí. Y acá nos aparece el programa. Lo que yo hago en estos casos, abajo aprieto botón derecho, anclar a la barra de tareas. Entonces si yo lo cierro, al apretar acá, lo vuelvo a abrir. Pasa que yo tengo dos pantallas, por eso se me va la otra pantalla. Acá podemos ver, estos son los discos que yo tengo conectados. Este está detonado. Y este es el otro que tiene un deterioro también. Nosotros automáticamente, si queremos chequear un disco, lo conectamos a la PC y nos aparece automáticamente. Lo podemos conectar por USB, lo podemos conectar al cable SATA de la computadora. Eso es indistinto. Siempre y cuando esté conectado y alimentado, lo va a reconocer la máquina y nos va a mostrar. Como podemos ver, donde dice Health, es la vida del disco. 0% es muerto, que no funciona, 100% óptimo. Bien, este por ejemplo está al 0%, así que ya está. No va más. Y el otro está en un 82%, que todavía está dentro de la vida útil del producto. No tiene el 100%, pero se puede usar. ¿Qué podemos notar con esto? También nos dice la temperatura. Si está en verde, quiere decir que es aceptable. Ya si está en rojo, quiere decir que la temperatura es muy alta y que tenemos que ver la forma de que ese disco baje la temperatura. Bien. Para que sea más entendible, vamos a cambiar el idioma a español. Para eso vamos a configuración, preferencias y en lenguaje seleccionamos español. Una vez que lo modificamos, apretamos en OK para confirmarlo. Pero igual vamos a ver algunas cositas más de la parte de configuración. Vamos a configuración, disco duros y acá tenemos todas las opciones de configuración. Vamos a ver las más importantes. Si vamos a preferencias, podemos poner para que cargue con Windows o no lo haga. Para mostrar la ventana principal cuando se inicia, o sea que nos abra el programa. Tenemos el lenguaje, la unidad de temperatura, unidad de datos de transferido, de disco duro, de particiones. Megabyte, gigabyte, terabyte. Eso lo ponemos a nuestro gusto. Lo que es temperatura, grados centígrados, grados Fahrenheit. Bien. Después. Tenemos la pestaña de alertas. ¿Sí? Acá podemos poner que nos advierta con diferentes tipos de mensajes. Una alerta sonora, enviar o mostrar mensaje, realizar una copia de seguridad de emergencia, apagar el equipo. Cuando sucede algo de lo que nos muestra acá. O sea, cuando se espera un fallo, cuando la salud del disco es baja, por debajo de un 50%, por debajo de un 25%. ¿Sí? Es cuestión de que se pongan a leer en detalle cada cosa. ¿Sí? Después. Podemos seleccionar acá repetir alerta de sonido. Usar altavoz del PC. O sea, hay diferentes opciones. Es cuestión de que se pongan a ver bien qué es lo que ustedes quieren que el programa los alerte. Después de estas solapas, vamos a la de actualizar. Que si ponemos buscar una nueva versión ahora, nos va a decir que la fecha de la última búsqueda fue hoy. ¿Sí? Así que estamos actualizados a la última versión. También podemos poner que busque automáticamente, tildando acá. Yo no lo hago, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Lo que es la configuración, yo les voy a mostrar solo estas solapas. Si ustedes después quieren navegar en las otras y leerlas detenidamente, no hay problema. Pero yo les mostré como las más principales, las que más van a usar. ¿Sí? Así que ponemos cancelar porque no modificamos nada. Y ahora vamos a ver un poquito de lo que tenemos acá. Hablemos un poco de la interfaz. Como podemos ver, acá a la izquierda tenemos los discos que tenemos conectados a la compu. Si seleccionamos el Samsung, podemos ver que el rendimiento está al 100%, pero que tiene un estado de vida del 82. ¿Sí? Esto se debe a que lleva encendido 2647 días, que son más o menos 7 años. Justamente es el tiempo en el cual yo armé la computadora. Así que es correcta esa información. También nos dice que el tiempo de vida útil es de 82 días. Eso es aproximado. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Y acá nos dice la cantidad de escrituras que hicimos. Desde que se encendió, se instalaron, se borraron, se escribieron 91,44 terabytes. Bien. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que todavía se puede usar y que el estado es bueno. Pero siempre es importante prestar atención a esto. Ahora, por otro lado, si seleccionamos el otro, podemos ver que, si bien nos dice que el rendimiento es excelente, el estado es del 0%, que puede fallar en cualquier momento. Bien. Este lleva encendido 449 días y que la vida útil es 0. ¿Por qué? Porque tuvo una escritura de 2239 terabytes. Si se acuerdan, el otro tenía 91. Y este tiene 2240. O sea, prácticamente lo detoné. Lo utilicé muchísimo. Entonces, volvamos al Samsung. Acá arriba tenemos otras solapas. Si seleccionamos temperatura, podemos ver la temperatura actual, la promedio de hoy, la máxima de hoy y la temperatura máxima desde que se encendió el equipo por primera vez con este disco, que fue 49 grados. Esto es porque en verano la temperatura se eleva y puede llegar a esos valores o en algunos casos más también. Pero siempre hay que ver la forma de disminuir esos valores. Bien. Abajo podemos ver también la temperatura por horas. Bien. Acá nos dice 1208, 1209. O sea, nos va marcando por temperatura. Promedio diario, 29. Máximo diario, mínimo diario. Siempre nos va a marcar el valor del promedio, máximo, mínimo. Bien. Así que está todo eso perfectamente detallado. Vamos al otro. Y fíjense que ese calentó menos. De toda la vida el máximo fue 32 grados. Así que siempre estuvo bastante bien refrigerado. Volviendo al Samsung, vamos a otra solapa. La que es Smart, yo no la voy a explicar porque sinceramente no es algo que utilice. Voy a la parte que dice, solapa que dice información. Y ahí vamos a tener información que es bastante utilizable. Como el número del disco duro, la interfaz, que dice que es SATA, 6 GB. El tipo de controlador de disco, la ubicación del disco, o sea, en qué número de bus está conectado. El modelo de disco, Samsung SSD 850. La capacidad, el firmware, número de serie del disco duro. Controlador del disco, controlador del disco. Después el tamaño total del disco. El estado de energía, si está activo o no está activo. Ven, después dice, yo ese disco lo tengo particionado. Entonces me muestra que tiene la unidad C y la unidad D. Esos dos son los que componen este disco. Bien. Después tenemos más información. Acá. Que sinceramente yo no lo uso, pero si ustedes quieren verla en detalle, la pueden ver. Hay un montón de cosas para ver. Yo sinceramente no las utilizo. Bien. Después lo que es registro, no lo utilizo. Rendimiento del disco, tampoco lo utilizo. Y las alertas, tampoco. En conclusión, yo lo que le doy importancia es al estado del disco rígido. Bien. Yo siempre lo que hago cuando entro a una consola es lo escaneo. Escaneo el disco y si veo que no está al 100%, le digo al cliente. Mira, tu disco está en tal porcentaje. Entonces de esa forma yo me evito de que el cliente después me diga, si no estaba óptimo, ¿cómo es que no me avisaste? Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que la consola funciona bien, igual el disco lo escaneo. Siempre. Entonces le digo, mira, tu disco está al 99%. No hace falta cambiarlo. Pero te informo que no está al 100%. Está al 90%, le aviso. 95% le aviso. O sea, no importa el porcentaje que esté. Si está al 100%, no le aviso. Pero si tiene menor porcentaje, le digo, mira, tu disco tiene este porcentaje. Puede ser que en algún momento pueda llegar a tener algún problema con el sistema. Que se ralentice o que empiece a fallar. O puede que no. Pero yo te informo de que el disco en óptimas condiciones no está. Así que siempre es bueno, le sugiero yo que si ustedes lo usan para trabajar, que le informen al cliente. ¿Sí? Eso es algo que es sumamente importante. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Y cualquier consulta que tengan, me dejan los comentarios. No se olviden de dejarme un like. Abrazo.